El lugar no está acabando Lo que te traigo es sabroso, no te me quedes atrás El lugar no está acabando, yo te lo voy a enseñar El lugar no está acabando, yo te lo voy a enseñar El lugar no está acabando, yo te lo voy a enseñar Y le tocó a la culabra El lugar no está acabando, yo te lo voy a enseñar Y le tocó a la culabra 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 Y le tocó a la culabra